¿Ahora sabes que? Yo no entiendo lo que pasa Sin embargo sé Nunca hay tiempo para nada Pienso que no me doy cuenta Y me doy ni una vueltas Mis lunas me casaron Ya me esperaré Y vuelvo a despertar En mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar En mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy Me la puede pasar No voy a soltar Todo lo que siento Todo, todo Me la puede pasar No voy a soltar Todo lo que tengo Toda no me detendrá Ahora ya lo sé Lo que siento Va cambiando Y si el miedo que Abro puertas Voy girando Pienso que no me doy cuenta Y me doy ni una vueltas Mis lunas me casaron Ya me esperaré Y vuelvo a despertar Y vuelvo a despertar En mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy Y vuelvo a despertar En mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy Y no voy a despertar En mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy No voy a parar En mi mundo Siendo lo que soy Y no voy a parar Un segundo Mi destino es hoy No voy a centrar Un segundo Me destino es hoy Mida BellPP Mi destino es hoy Kielo gua Mida y